Y mientras pensamos igual, porque 9 de cada 10 españoles siguen pensando que la situación económica pasa por su peor momento desde que comenzó la crisis. La preocupación por el paro alcanza el récord histórico entre los ciudadanos. Es lo que refleja el último marómetro del CIS del mes de febrero. El pesimismo con el futuro es la peor pesadilla de los españoles. Casi el 90% de los encuestados piensan que la situación de la economía es mala o muy mala. La consecuencia más directa al temor de los españoles a perder su puesto de trabajo este año. Un 34,2% ve con pesimismo su futuro. Y a pesar de la reforma laboral aprobada por el gobierno, el paro sigue siendo la mayor preocupación de los españoles. Un 84%, seguido de los problemas económicos el 52,3% y en tercer lugar la clase política con un 19,4%. La magnitud del problema del desempleo es tal que roza en este último sondeo el récord histórico alcanzado en mayo de 2011. Frente a ello el gobierno de Mariano Rajoy insiste en la austeridad y en hacer reformas realistas. Y quien sí está sorteando muy bien la economía es la empresa Mercadona. La cadena de supermercados obtuvo el año pasado un beneficio neto de 474 millones de euros. La empresa valenciana invirtió 600 millones el año pasado y elevó el número de tiendas en 50, llegando hasta las 1.356 en todo el país, mientras que la plantilla aumentó en 6.500 trabajadores. Mercadona registra el mejor resultado de su historia en plena crisis. La cadena de supermercados gana un 19% más en 2011, hasta los 474 millones de euros. En rueda de prensa su presidente, Juan Roch, explicaba el secreto de su éxito, no derrochar y aplicar la cultura del esfuerzo. Hay que frenar el derroche. España es un país de derroche y tenemos que frenarlo. Y hay que tomar medidas para incrementar la productividad. Todas estas medidas cuestan tomarlas porque muchas de ellas son impopulares y molestas. Un ejemplo de esa cultura del esfuerzo, los bazares chinos. A su juicio, la duración de la crisis dependerá de lo que tardemos los españoles en cambiar esa actitud. Los 47 millones de españoles somos los responsables de a dónde hemos llegado. Empezando por los empresarios, por los trabajadores, por los funcionarios, por las organizaciones empresariales. Y por los políticos, y por los sindicatos, y por todo el mundo. Yo creo que no nos libramos nadie de los 47 millones. Entre todos hemos creado este país y entre todos estamos donde estamos. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos derrochado muchos recursos en corrupción, en economía sumergida. Hay muchísima economía sumergida en este país. Roch ha avanzado que Mercadona ya está preparada para dar el salto a otro país europeo. Y que la intención de la empresa es mantener tanto el nombre de la cadena como el modelo de negocio. Hablaremos fuera de España, en algún país cercano, pues tipo Portugal, Francia, Italia o Bélgica. Estamos estudiando distintas alternativas. Y creemos que la empresa hoy ya está preparada para empezar a aprobar en un país la apertura al exterior. Para terminar, posó así de satisfecho con toda la plantilla, los responsables del éxito de la cadena de supermercados. Y la venta de viviendas disminuyó un 29,3% en 2011 respecto al año anterior, con más de 347.000 operaciones. Lo que supone retomar la senda bajista que experimentaba las transacciones desde el año 2007 con la única excepción de 2010 donde cambiaron. La estadística publicada hoy por el Ministerio de Fomento refleja como tras tres años a la baja, la venta de viviendas aumentó en 2010 después de que el gobierno anunciara que ese año terminaría la desgrabación por compra para las clases medias. No obstante, el nuevo gobierno de Rajoy ha retomado la deducción por compra de vivienda habitual para todo el mundo y con efectos retroactivos. Desde el 1 de enero de 2011 al tiempo que ha prorrogado temporalmente el IVA superproducido el 4% que grava la adquisición de obra nueva y que se comenzó a aplicar el pasado verano. La venta de viviendas cae casi un 30% en 2011 con respecto a 2010. En todo el año se vendieron 347.000 casas según los datos del Ministerio de Fomento que se basa en las escrituras firmadas ante notario. En el cuarto trimestre del año el descenso fue también del 30%. Se vendieron 105.000 viviendas. Con esa cifra se vuelve a la senda bajista que se inició en 2007 y que fue interrumpida en 2010 con un aumento. Esa subida se debió al anuncio ese año del fin de las desgrabaciones a la compra de vivienda. Esta deducción continúa ahora con el gobierno del PP. La mayor parte de los hogares vendidos fueron de segunda mano, un número casi el doble que los nuevos. El 90% de todas las operaciones fue sobre viviendas libres, el 10% protegidas. Y en medio de tanta crisis hay quien tiene esa suerte que todos deseamos alguna vez, que nos toque la lotería. Hoy sí podemos contar una noticia como esta y es que la suerte ha llegado esta noche a Huelva en forma de premio. Un acertante de Huelva Capital cobrará 246.000 euros por un premio de segunda categoría. En el barrio de Verdeluz, en esta humilde papelería que regenta Benito, se ha sellado el boleto ganador. El premio ha recaído en una familia de tres ventanas, necesitada y con muchos hijos. El cabeza de familia es un antiguo marinero, por lo que la alegría en esta administración era doble. Hoy tiene muchos hijos que están parados y todo eso. Yo me alegro más que a personas así que le toquen, que le hagan falta, que a otros que tengan dinero. Que la suerte ha sido mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Los vecinos se agolpaban hoy en el local del lotero, en la plaza de Santa Raquel, y no se hablaba de otra cosa. Aquí en el barrio, a este don Benito, como nosotros le decimos, el que le ha dado. Pues le he visto a una persona que le decía falta, yo no la conozco personalmente, pero es una persona que sí, que estaba muy bien premiado porque necesitaba. Benito, que lleva más de 20 años dedicados a la papelería y a las apuestas, no es el único premio que ha repartido. Ya este es el premio que dan. Le hemos dado también hace tres años, también dimos aquí, está, de 234.000 euros, y ahora era de 246, y otro un poquito más peñito de 86. Yo antes trabajaba en el montaje, ya después me vine aquí con mi mujer porque estaba sola y eso, y después es la suerte que damos a la gente que lo necesite. Todos estaban hoy contentos por quien ha sido el agraciado, y muchos no pierden la esperanza de vivir lo que ha vivido esta noche esta familia. Si no juegas no te va a tocar nunca, eso está claro. Yo llevo jugando todo lo que se lo, desde que estoy aquí, que llevo un montón de años. Y está él aquí, la primitiva, una cosa u otra, siempre, todos los días, diario. Y es que el azar no se sabe cuándo va a estar de tu parte, y la ilusión, como la esperanza, debe ser lo último que se pierda. Pasar el trabajo, comprarme un conchazo, huir de mi gente, ni mi hijo, como un peque al cuerpo del rey. Váyame champán, andarle de guap, mirarle al cabello. No recortarán en gasto social y seguirán comprometidos con los colectivos más desfavorecidos. Es lo que aseguran desde el Partido Popular Andaluz si ganan las elecciones del próximo 25 de marzo. O precisamente la número 2 del partido por Almería y portavoz del PP en Andalucía, Rosario Soto, se ha reunido con colectivos de personas con discapacidad en Almería. Los candidatos del Partido Popular al Parlamento Andaluz han mantenido un encuentro con representantes de las distintas asociaciones de discapacitados. Una reunión en la que la candidata número 2, Rosario Soto, ha explicado las medidas que el PP quiere poner en marcha si llega a gobernar. Soto ha dejado claro que el Partido Popular garantizará en todo momento los servicios sociales y el cumplimiento de la ley de dependencia en Andalucía, y acusa al PSOE de haber promovido recortes sociales que no han hecho sino perjudicar a este colectivo. El gran escándalo social es lo que está ocurriendo en Andalucía. ¿Por qué? Porque las personas que más lo necesitan, las personas más vulnerables, los colectivos que atienden a todas estas personas, están siendo olvidados por parte del Gobierno. Nosotros tenemos en Andalucía una consejería de empleo en la que no hay ni un euro limpio, ni un euro limpio, y esa misma consejería no le da respuesta a quien crea empleo y a quien atiende a los más vulnerables en Andalucía. Entre las propuestas que los populares han incluido en su programa destaca una reforma fiscal en beneficio de los discapacitados, la puesta en marcha del libro blanco de la discapacidad en Andalucía, o el impulso de un programa específico de empleo destinado a este colectivo. También se proponen eliminar las barreras arquitectónicas y la puesta en marcha de un plan de modernización en los centros especiales, entre otras medidas. Y nos llega una noticia esperanzadora que podría acabar con una de las enfermedades del siglo XXI. El cáncer. Un grupo de investigadores españoles ha descubierto un gen que, además de proteger contra el cáncer, tiene otros dos efectos positivos en nuestro organismo. Aumenta significativamente la longevidad y combate la obesidad. Un grupo de científicos españoles han descubierto que uno de los principales genes que protegen contra el cáncer tiene también otros dos efectos positivos en el organismo. Aumenta la longevidad y combate la obesidad. Un hallazgo inesperado que, según este grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderados por Manuel Serrano, lo descubrieron a partir de experimentos con ratones. Hemos empezado haciendo ratones transgénicos. Es una técnica muy usual en ciencia. Ratones transgénicos que sobreexpresan, que tienen mayores niveles de este gen. Y lo que queríamos ver era que estaban protegidos de cáncer, que lo están. Pero también vimos que estaban también protegidos de la obesidad y de los daños relacionados con la obesidad, como la diabetes. Y ahí empezamos a indagar, a estudiar qué relación tenía este gen del cáncer con la obesidad. Nunca antes se había relacionado a este gen con el metabolismo ni con el envejecimiento. Los científicos han constatado que los ratones con copias extra del gen gen comen más, aunque son más delgados. El cáncer, el envejecimiento y la obesidad son distintas manifestaciones de un mismo fenómeno. El organismo acumula en sus tejidos daños que los mecanismos naturales no son capaces de arreglar. A raíz de esto es perfectamente realista imaginar a largo plazo una pastilla que refuerce nuestros supresores tumorales o que también nos haga quemar nutrientes en exceso. Y sin duda lo que sí puede salvar muchas vidas es nuestra sangre, la que donamos. Cada vez que lo queramos hacer podemos ir directamente al lugar habilitado para ello, aunque para llamar la atención sobre este gesto solidario es necesario instalar lugares fuera de los centros sanitarios. Es un gesto que puede salvar muchas vidas y que desde aquí animamos a que lo hagan. La comunidad universitaria vuelve a donar vida. Es que una nueva campaña de donación de sangre se está desarrollando estos días en la Universidad de Almería. Tanto estudiantes, profesores como personal de administración y servicios, muchos son los que están pasando por las camillas situadas en el hall del Aulario 2. Algunos están acostumbrados a contribuir a engrosar el banco de sangre. Sin embargo, otros, pese a que se han atrevido a donar por primera vez, reconocen que no pueden ver las agujas. No, no es la primera vez. La experiencia es algo que tendría que ser casi obligatorio. Terminamos de clase y hemos visto la ambulancia de donantes de sangre. Y no sé, hemos venido y nos ha parecido una buena iniciativa. Y queríamos ayudar y pues nada, que estábamos ayudando. Decidí ir a donar, pues siempre me ha gustado y nunca la había intentado, pero cuando vine a la universidad me lo propusieron y siempre me ha parecido bien ayudar a los demás. Me daba un poquillo de cosa venir a donar sangre. Por eso, por lo de decir, la sangre, antes cuando se me ha caído la servilleta esta, se me ha caído, madre mía, la aguja. No quiero ni verla. Tratamientos para el cáncer, la cirugía compleja o los aplicados a las víctimas de accidentes de tráfico serían imposibles sin la donación de sangre, puesto que de cada donación pueden salvarse hasta tres vidas. Hablamos de salvar vidas, pero también es fundamental para nuestra salud el buen mantenimiento del entorno natural. En ese sentido, llamamos la atención sobre la contaminación, porque es uno de los factores que influyen en la aparición de enfermedades como el cáncer. En Madrid, por ejemplo, la calidad de su aire empeora. Ecologistas en Acción denuncian que en 2011 se superaron los límites legales de contaminación. Una vez más, la comunidad madrileña rebasa los límites legales para la protección de la salud. Tres localidades, Coslada, Getafe y Liganés, superan el máximo permitido de contaminación. 17 de las 23 estaciones de medición no cumplen lo que marca la legislación europea. Unos datos que ecologistas en acción definen de absoluto fracaso. El tráfico es el peor enemigo. Un 48% de las partículas en suspensión en la atmósfera provienen de él. Preocupados por los niveles de contaminación, los ecologistas piden a la Comunidad de Madrid información puntual a la población. Y como medidas para paliarla, la instalación de carriles bus y aparcamientos disuasorios en las carreteras de acceso a las grandes ciudades. Y es que sin duda es un problema de salud pública que según la organización no recibe la atención que debería por parte del gobierno regional. En Cádiz la alcaldesa de la ciudad ha recibido al embajador de Estados Unidos en España un encuentro marcado en el contexto del Bicentenario de la Constitución de 1812. Solomón ha destacado la importancia de la ciudad de Cádiz y la celebración de esta efemerides. Por ello ambos mandatarios han intercambiado obsequios. El embajador también se ha referido a la capacidad de toda la región y en sus posibilidades en concreto se ha centrado al escudo antimisiles de la OTAN en Rota. La alcaldesa de Cádiz, Eófila Martínez, ha recibido hoy al embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomón. En este encuentro han conversado sobre las infraestructuras de la provincia y las aspiraciones de la capital con miras al Bicentenario. Estamos además en un momento que también estamos siendo muy importantes para el encuentro entre Iberoamérica y España y Iberoamérica y Europa. Por su parte el embajador se ha referido a la capacidad de toda la región con especial hincapié en el potencial industrial y naval. Ha hablado sobre las posibilidades que ofrecerá económicamente el nuevo escudo antimisiles. Aunque se desconoce si se formará a gaditanos para el trabajo en este proyecto en Rota y el impacto directo en la economía, el embajador ha asegurado que podrá suponer carga de trabajo para los astilleros de la bahía. Aquí visité toda la empresa y esta vez hemos hablado del impacto económico que esperamos que tenga la colocación de barcos de defensa antimisiles aquí, tanto en Navantia como en toda la región. También ha querido recalcar la importancia de Cádiz y la celebración de su Bicentenario en las relaciones con toda América. Ambos dirigentes han intercambiado obsequios. La regidora ha entregado un grabado de la ciudad y la delegación estadounidense por su parte, una copia de la primera página de la Constitución Americana de 1787. Y de Cádiz nos vamos hasta Granada donde la Carrera del Darro y su continuidad en el conocido como Paseo de los Tristes a Faldas de la Alhambra son ya peatonales, una iniciativa de su ayuntamiento que eso sí ha dividido a vecinos y turistas. La carrera del Darro y su continuidad en el conocido como Paseo de los Tristes a las Faldas de la Alhambra son peatonales por decisión del Ayuntamiento de Granada. Situados en el margen derecho del río Darro constituyen uno de los principales accesos al barrio morisco del Albaicín y en apenas 500 metros concentra numerosos palacios, conventos, baños árabes y edificios residenciales de los siglos XVI y XVII. La decisión de prohibir el paso de vehículos, excepto a diversos servicios, no ha encontrado la misma aceptación entre vecinos, turistas, hosteleros y comerciantes del lugar. Me gusta que no sea así el coche porque esa es una calle típica de la ciudad y me gusta esta. A mí y yo creo que a todos mis compañeros les parece bastante mal porque es discriminar a la parte de los vecinos del Albaicín o de esa zona. Pues en principio me parece positiva porque va a mejorar un poco el entorno de la calle y se va a hacer más agradable. Considerado uno de los rincones más pintorescos y singulares de Granada, este espacio se urbanizó en 1609 con la creación de un gran paseo en el que se alinearon la carrera del Darro con el Paseo del Padre Manjón, más conocido como Paseo de los Vices. Entre los monumentos ubicados en este paseo, desde el que se aprecia la Torre de la Vela de la Alhambra, figura el bañuelo, uno de los más antiguos baños árabes conservados en España. Y vamos ahora con la información meteorológica. Las altas presiones se potenciarán en España a partir de esta jornada y aseguran gran instabilidad meteorológica en la segunda mitad de la semana. Todavía quedarán, no obstante, restos de inestabilidad en Baleares con chubascos intermitentes y tormentas y nieve a partir de los 1.000 metros que alcanzarán los 1.500 metros por la tarde. Nubosidad variable en zonas de Levante y norte del país. Y en Andalucía, cielos despejados, lucirá el sol con nieblas matinales, temperaturas con pocos cambios, máximas superiores a 20 grados a orillas del Guadalquivir. Y alcanzamos ya el momento de contarles la actividad deportiva, pero eso sí, no yo, sino nuestro compañero Hugo Baca. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez y cuéntanos con detalle. Con detalle vamos a contar que tenemos Copa de la Champions, en este caso el Barcelona recibe al Bayern Leverkusen, en este caso dos puntos importantes. Uno de ellos es la renta que trae el equipo blaugrana de Alemania, un gol a tres, y también la faja que pueda tener, ya que Puyol, Abidal y Alexis Sánchez no van a ser de la partida. Durante el entrenamiento celebrado este martes sobre el césped del Camp Nou, se pudo ver a Puyol trabajando al margen del grupo, junto al también lesionado Alexis Sánchez. El capitán no podrá jugar ante el Bayern Leverkusen por culpa de unas molestias en el aductor de la pierna izquierda, según informó el club a través de un comunicado médico. En el mismo, también se indica que Thiago evoluciona satisfactoriamente de la tibia derecha, pero que tampoco podrá estar a disposición de Pep Guardiola en el partido de este miércoles. Estas bajas se unen a la de Avidal con Pubalgia y a la de larga duración de David Villa, Andréu Fontás e Ibrahim Afelay. Se da la circunstancia de que Puyol era el único jugador apercibido de sanción de cara a este partido, con lo que podrá disputar la ida de los cuartos de final en caso de que el Barça se clasifique. Pep no quiere más relajaciones que las estrictamente necesarias y, pese a la teórica comodidad que debe aportar la victoria 1-3 lograda hace semanas en el reencuentro de la ida, ha advertido que no perdonará una última sesión preparatoria antes del choque frente al Bayern Leverkusen. Nada debe quedar al azar frente a un Leverkusen que el pasado fin de semana dio un toque de atención al propiciar un repaso en toda regla al todopoderoso Bayern Múnich. En la Liga Española, en Andalucía, el Málaga Club de Fútbol vuelve a tener problemas. En este caso, Bastista se vuelve a lesionar. El brasileño es la enésima lesión, tres centímetros tiene en el gemelo de una rotura fibrilar, pero se va a marchar a Brasil a ser recuperado por gente de su entera confianza, dejando los servicios médicos del club malacitano, que tiene ante sí un difícil compromiso ante el Levante el próximo fin de semana. El Málaga Club de Fútbol volvió a los entrenamientos con las únicas ausencias de Sergio Sánchez y Batista. El primero no obstante, estuvo también un tiempo sobre el terreno de juego trabajando junto al readaptador físico Hugo Camarero. El director deportivo Antonio Fernández presenció cómo se ejercitaban los jugadores y hoy hay doble sesión de trabajo para avanzar en la preparación de un partido clave ante el Levante. El equipo valenciano no podrá contar con el lateral zurdo Juanfran y el medio centro y borra se perderán el partido ante el Málaga por sanción después de que el lunes vieran Cartulina Amarilla, que al tratarse de la quinta acarrea suspensión. Además, el otro pivote, Xavi Torre, que está cedido por el club de la Rosaleda, tampoco podrá disputar este choque por contrato. En lo positivo, Juan Ignacio Martínez recupera a Farinós, que ya se perdió el reciente partido ante el Betis por acumulación de tarjetas. Batista dice adiós a la liga, sufre una nueva rotura en esta ocasión de tres centímetros en la zona del gemelo y entre el periodo de baja y la obligada recuperación no podrá competir en los últimos partidos. El futbolista se recuperará en Brasil en un gesto que refleja su escasa confianza en los servicios médicos del club. Y en el Almería siguen coleando los problemas que tuvieron el pasado fin de semana con ese arbitraje que según el presidente Alfonso García fue en espasto para los intereses de la Almería, aunque también en este caso Juan Martínez, que fue el primer partido que no marca y que pierdes con su equipo. La Unión Deportiva Almería ha regresado a los entrenamientos con una sesión suave para empezar a preparar la siguiente cita de nuevo en el Estadio Mediterráneo el sábado a las 6 de la tarde frente al Recreativo de Huelva. Los pupilos de Lucas Alcaraz tratarán de olvidar esto. Y aprender de esto. Mientras que el club espera conocer si el comité de competición también dirá algo sobre esto. Aparte del penalti, es que ha habido faltas. El segundo va a controlar al Aix y si le meten por detrás lo tiran y entonces mete el segundo gol. Bueno, si se analiza bien el partido ha sido muy premeditado todo. La plantilla sigue confiada en retomar la estela de los buenos resultados y mantener la lucha por el ascenso. Sí, quedan 15 partidos. Estamos a 6 puntos del segundo, si no me equivoco. Y nada, seguir. 15 partidos, seguir trabajando. El equipo se ha entregado. Ha podido remontar el partido, no ha podido ser. Y aprender, como he dicho antes, y seguir. Por cierto, que Leo Yo y José Antonio Berza, recuperándose de una gripe, serán las grandes novedades en el once inicial ante el decano. Y hablando de ese importante partido que tiene el Almería el próximo fin de semana ante el Recreativo. En el Recreativo, que lleva tres jornadas sin encajar ningún gol. Y un Almería que ha perdido también la estela con los dos primeros clasificados. En este caso, los equipos gallegos del Deportivo de la Coruña y del Celta. Sí, llevamos una racha buena. La se ha cortado con dos jornadas consecutivas con derrota. Y bueno, un torre rival que está haciéndolo muy bien últimamente, muy bien fuera. Y que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Un Recreativo que, bueno, que hoy he leído que lleva tres partidos sin encajar un gol. Y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Hasta hace dos semanas estábamos a un punto. Y ahora, pues mira, se han distanciado, ¿no? Ganadores de los partidos seguidos, sobre todo el Celta y Valladolid. Nosotros quedamos los más próximos, los hemos perdido. Y han venido los atas también ganando. Entonces, bueno, seguir con la misma mentalidad, ¿no? Yo creo que por juego y por ocasiones y por momentos, a lo mejor ha sido demasiado castigo. Pero el fútbol tiene estas cosas. Ha habido días que también hemos ganado sin a lo mejor haber merecido los tres puntos. Y en ese sentido, pues al final de la temporada se compensa una cosa con la otra. Estoy convencido. Y nos vamos al pabellón de Deporte Martín Carpena. Porque esta noche el Unicaja juega un partido por la Liga Endesa ante el Lagunaro. Y es la oportunidad del equipo de Chumateo de revertir esta situación tan negativa. Incluso se está sonando también que pueda tener problemas de continuidad del técnico. El Unicaja ha realizado una doble sesión de entrenamientos en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, con lo que ha continuado con la preparación del encuentro que le enfrenta el Lagunaro. El conjunto malagueño está listo para terminar en este partido con la racha de resultados negativos que lleva en los últimos encuentros. Para ello hay que destacar que recuperará con respecto al último partido a Valter, el mejor jugador de la Liga Endesa en porcentaje de triples. En el lado negativo, Mateo seguirá sin poder contar con Garbajosa y Darden, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. En cuanto al Lagunaro, el equipo que entrena Cito Alonso llega en una muy buena dinámica a Málaga. Está situado en sexta posición con una racha positiva de dos victorias seguidas, aunque eso sí, ambos partidos los disputó en su cancha. En el encuentro que enfrentó el Unicaja con el Lagunaro en la primera vuelta de la Liga Endesa, el equipo malagueño logró llevarse la victoria por 92 a 95 en Iyumbre. Del Lagunaro hay que destacar que en sus filas cuentan con el máximo anotador en la Liga Endesa, Andy Panko, que tiene una media de ampliación de 19,5 puntos por partido. El encuentro entre el Unicaja y el Lagunaro se juega esta noche a las 20.45 en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Esperemos que se revierta esa situación tan negativa y que podamos tener un triunfo y para estar un poco más plácido el Unicaja de Málaga. A ver si es verdad y nos remontamos a ese pasado año donde tendría bastante más suerte que este 2012. Y nos despedimos nosotros de este espacio informativo con música, en concreto con flamenco moderno. El disuelto grupo Ojos de Brujo ha decidido volver a las tiendas de discos con un nuevo nombre, Lena Cai. Ramón Jiménez el Brujo, Digipanco el Mago y Xavi Turull el Guerrero son tres de los miembros fundadores de Ojos de Brujo, la famosa banda barcelonesa pionera del scratch en porbulorías y del flamenco electrónico y hip hopero. Ojos de Brujo ha acabado como el Rosario de la Aurora y las rencillas han llegado hasta los tribunales. Pero mientras el juez dirime quién tiene derecho a utilizar el nombre de la banda, estos tres músicos han formado un nuevo grupo llamado Lena Cai. Pues Ojos de Brujo pasa el testigo a Lena Cai ya que yo sigo en la misma línea de investigación personal. Es decir que incluso antes de que existiera Ojos de Brujo ya estaba haciendo un camino de investigación entre el flamenco y las demás músicas. Las diferencias que puede haber por ejemplo con Ojos de Brujo pues es que hemos cogido influencias como el funk, el soul y otras músicas que no habíamos utilizado aparte de la electrónica y el flamenco que eso sí que ya lo habíamos trabajado con ojos. Esta nueva formación tiene nueva vocalista. Se llama Paula Domínguez y es una malagueña fincada en Barcelona que viene del flamenco pero también del jazz y del soul. De ahí que el primer disco de Lena Cai, titulado Rima, se acerca al soul, al funk e incluso incluye un par de temas en inglés. Ojos de Brujo ha muerto pero su legado sigue vivo y sus hijos están dispuestos a dar mucha guerra. Pues una buena opción Hugo para los amantes tanto del flamenco puro como los amantes del flamenco fusión. Yo íbamos a Panko que se parecía mucho a Mágico González, el jugador que tenía el Cádiz en su día ya por los años 80 y 90. Tú como siempre tirando al fútbol. Es que son las similitudes. Hasta aquí todo por hoy, no olviden que mañana volvemos con mucha más información. Que descansen, muy buenas noches.